Mensaje de Lord Sananda Trabajando con Saint Germain Queridos míos Deben ayudarse a poner en práctica Todo lo que pueden manifestar Como seres que anclan las energías Y toman la antorcha de las energías en la Tierra Que son las energías de Gaia De los reinos animal, vegetal y mineral Ustedes, son los portadores de la luz Y el equilibrio Pero de una manera diferente A cuando llegaron a la Tierra Por primera vez, hace mucho tiempo El ser que mejor conoces Porque hay muchos otros Es el Conde Saint Germain Que trabaja muy de cerca con muchos de ustedes Esto, lo decidieron juntos Antes de sus encarnaciones Sepa que Saint Germain En su última encarnación Se manifestó como quien verdaderamente era Y les dio a entender Que había regresado como instructor Aceptando que ustedes también lo eran Aquellos que comprenden lo que él ha vivido Pueden asumirlo ahora Con mayor facilidad Que lo que él tuvo que vivir en su tiempo Él te ayuda a liberarte Mientras te enseña a estar en la conciencia del todo Y a vivir en perfecta armonía Con todo lo que es Esto significa que él Trae una mayor comprensión de lo que somos Y de lo que eres Y te da el derecho de aprender Que puedes ser tanto un portador de la luz Como un ser que vive al máximo Te significa estar en tu encarnación Sin limitación de ningún tipo Saint Germain está aquí y ahora Para acompañar a los que deciden seguir adelante A los que deciden vivir verdaderamente En conciencia de lo que son Porque deciden ser los portadores de la luz Y ponen en práctica A todo lo que han aprendido Porque ahora es el momento Porque ahora Las cosas se están manifestando Y así es Como te das cuenta de ti mismo Y como estás viviendo Ejemplos de lo que realmente eres Puede dejar de soñar Con lo que te gustaría hacer Vivir y crear Y asumir tus responsabilidades Para realmente hacer Vivir y crear Lo que has imaginado A lo largo de tu aprendizaje Puedes levantarte y seguir adelante Sabiendo que ahora Tienes todas las oportunidades Para realizarte Y hacer A sabiendas de quién eres Y quiénes somos Puedes comprender Que has tenido un aprendizaje difícil Que has sufrido el abandono Abordado desafíos Y has soñado con todo Lo que te gustaría hacer Vivir y crear Viviste e imaginaste esos sueños Y estás listo Solo tienes miedo De asumir tus responsabilidades De seguir adelante Porque no sabes Si esto se hará realidad No sabes si esto Realmente puede materializarse Y te decimos Deja que fluya en ti La energía divina Y permítete creer En su realización Confía en lo que somos Confía en quienes somos Y deja que tus sueños Se conviertan en realidad Ya no expreses dudas Temores Finalmente Sean ustedes Entiende que ahora Es el momento Así que sal Y sigue adelante Piensa que lo que imaginaste Está sucediendo No mañana Ahora Estamos aquí Y ustedes lo saben No tengas miedo De lo que sientes No tengas miedo Porque las cosas Que suceden en tu vida Es por el fluir De la energía divina No ralentices Ni obstruyas el proceso Sabemos que esto Es un desafío Sabemos que te surge La pregunta Acerca de que si Todo esto No es una utopía Puedes entender Que no podemos Hacer cosas por ti Eres tú Quien debe permitir Que la energía divina Te sirva Así que acéptalo Permítelo Y haz las cosas Que quieres hacer Cuando aparezcan Como tus propias creaciones Muchos de ustedes Están listos Para manifestar Lo que son Pero otros Están esperando No ser ellos Quienes enfrenten La demostración Solo sus disposiciones A ser ustedes Y creer en lo que son Y en lo que somos Les permite Esta manifestación Lo que verán Será el resultado De haber entendido Que es su fe E integridad Lo que les permite Obtener lo que necesitan Para vivir Lo que quieren vivir No puedes esperar Desde afuera Lo que tienes dentro Y no puedes esperar Que otros Te muestren cosas Deben manifestar Las cosas por sí mismos Simplemente entendiendo Que esto Es lo que ustedes son Y lo que activan En ustedes Hará que las cosas sucedan Si aceptas Realizarte Y manifestar La energía divina A través de ti Entonces Obtendrás La llegada De un ser de luz Que tendrá La particularidad De ayudarte A mantener equilibrio En tu equilibrio Propio Finalmente Has elegido ser Y este ser Te mostrará De cierta manera Lo que corresponde Y lo que no es Manifestándose Cada vez que te desvías Al tener actitudes Que no te permiten Continuar manifestando Lo que es bueno Para ti Soy Sananda La esencia misma De todo lo que es A través de Yahweh La difusión Y circulación De este mensaje Son altamente Recomendables Ha llegado el momento De irradiar En una escala Más grande A estas nuevas energías Portadoras de alegría